Buenos días. En primer lugar, agradecer la presencia de Radio Campillo y así como también a compañeras del equipo de gobierno, a Paco el alcalde y a Iván, el responsable del Centro Cajóven. Estamos presentando la Semana Joven 2021, en la cual ha participado por primera vez el CLIA, de reciente formación, y muchas de las actividades nos han ayudado a confesionar esta semana y de aquí en adelante va a ser una apuesta de esta concejalía que ellos participen en cualquier tipo de toma de decisiones, como no puede ser de otra manera en lo que a juventud respete. Como siempre, Iván desarrollará las actividades y yo quisiera también agradecer a Protección Civil, a Radio Campillo, al CLIA, como he comentado antes, a Guadalinfo, a Club Deportivo Arqueros y a los Yayobai, que también colaborarán en la organización de diferentes actividades de esta Semana Joven 2021. Una Semana Joven que, como siempre, es muy esperada por todos y más este año, por lo que llevamos pasado con la época de pandemia y demás, pues bueno, la verdad es que los jóvenes tienen ganas y están ansiosos por poder disfrutar de lo que son sus actividades y han venido siendo durante muchos años sus actividades. Se han mantenido muchos de estos eventos y muchas de las actividades que otros años han funcionado y hemos intentado apostar por unas nuevas que nos permitían cumplir con las medidas COVID que actualmente y en este momento están presentes. Es verdad que poco a poco parece que se va abriendo la luz, aunque otra vez empieza a haber repunte y eso nos hace estar siempre en alerta. Siempre lo repetimos que tenemos que estar en alerta, ya que el virus aún no se ha ido, pero bueno, desde el Camp Joven y desde la concejalía apostamos por la realización de estas actividades, como digo, siempre con mucha responsabilidad y teniendo presente que aún estamos en pandemia. Yo, sin más, pues agradecer y reiterar los agradecimientos a la presencia de concejalas y medios de comunicación. Y sin más, pues doy la palabra a Iván, que va a desarrollar una a una las actividades que vamos a tener en esta Semana Joven 2021. Hola, muy buenas. Pues como bien dice Miguel, voy a pasar a desarrollar lo que sería la programación. En primer lugar, quiero destacar que esta programación ha sido confesionada con la ayuda de tanto las niñas, niños y adolescentes del CLIA, que es el Consejo Local de Infancia y Adolescencia, y a través de reuniones que hemos tenido con ellas y ellos hemos podido desarrollar todas estas actividades. Pues nada, la semana sería desde el 26 de julio al 1 de agosto. Y empezaríamos el lunes 26 de julio con una entrada libre a la piscina municipal. Contamos con un aforo de 150 personas y bueno, el horario que tendremos para esa entrada libre será desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la tarde. También habrá algunas actividades monitorizadas como puede ser aquajin o aquaerobio. Ese mismo día también vamos a tener tiro con arco, que se va a desarrollar en la pista de atletismo a las 10 y media de la noche, con la colaboración del club deportivo Arqueros Campillo. El martes 27 de julio tenemos como actividad el cine de verano, que vamos a poner la película Ocean 8, que es la que han elegido desde el CLIA y se va a desarrollar a las 10 y media de la noche en la pista de atletismo. El miércoles 28 de julio haremos una ruta de bicicleta de montaña con la colaboración del colectivo Yayo Bikers, que han organizado la ruta para todos los niveles. Es un nivel fácil para que lo puedan desarrollar desde los más pequeños a los adultos. Y bueno, en este caso saldremos a las 8 de la tarde desde la plaza Ermita San Benito. También hay que decir que se explicarán algunos conceptos dentro de lo que es la ruta, algunos conceptos técnicos e incluso se exponderán algunos datos sobre el cortijo de la mezquita. El jueves 29 de julio empezaremos por la mañana con un taller de certificado digital y subuso desde el centro Guadalinfo a las 10 de la mañana. Creemos que es importante este taller porque es prácticamente obligatorio ya usar este tipo de certificado para muchísimas cosas y bueno, creemos que es importante para que los jóvenes tengan nociones de sus usos y puedan desarrollarlo de forma correcta. También tendremos ese mismo día el senderismo nocturno que será desde el pabellón polideportivo a las 10 de la noche. Indispensable poder llevar linternas y petos reflectantes para poder desarrollar bien la actividad. Tengo que decir también que estas actividades que he desarrollado hasta ahora, que en concreto sobre todo la ruta de bicicleta y senderismo nocturno, vamos a contar con la colaboración de Protección Civil. Por si surge cualquier problemilla, pues dispondremos de ellas y ellos y tendremos también el coche para cualquier cosilla que pueda suceder. Después también el viernes 30 de julio tendremos en la planada del ayuntamiento a las 10 de la noche una serie de actividades que la conforman una serie de conciertos de grupos locales que son jaleos psicodemias a rea. También tendremos la presentación oficial del CLIA, del Consejo Local de Infancia y Adolescencia, donde algunas y algunos de los representantes se darán a conocer y explicarán lo que se está haciendo, cómo ha sido el proceso y demás. Y también se desarrollará un taller para crear tu propia camiseta en el que podrán customizarla a su gusto. El sábado 31 de julio tendremos el skate room que se desarrollará en la plaza de España a las 10 de la noche. Haremos distintos horarios para que pueda participar toda la gente que quiera. Y para finalizar lo que sería la semana, terminaríamos como en el domingo 1 de agosto con la noche del humor, que serían las planadas del ayuntamiento a las 11 de la noche y en este caso vendrán Quique de la Fuente y Jesús Piña, con el monólogo llamado Fulanito y Menganito. Quiero también recargar que todas estas actividades se tienen que inscribir y la inscripción esa va a hacer desde el Centro Canjoven con horario de 10 a 2 y también puede hacerlo a través del WhatsApp 616-582-808. Esta sería la semana y bueno, volver a recargar lo que ha estado diciendo Miguel, agradecer tanto a las niñas, niños y adolescentes que han estado muy activos en la organización de esta semana y cómo no, también a todos los colectivos, todos voluntarios y voluntarias que han participado, como ha sido el Club de Arqueros, Los Yayos, desde Guadalinfo, desde Radio Campillo. Al final, gracias a todas ellas y ellos, también se desarrollan estas actividades con mucha más facilidad y con mucha más garantía. Y bueno, le voy a dejar también la palabra a Paco. Muy bien, buenos días a todos y todas, a todas las concejalas, presidentes de la corporación, a los medios, en este caso Radio Municipal, Prensa y Televisión, para, bueno, para, como cada verano, por esta época, hacer la presentación de la semana joven, que es una semana muy importante y muy relevante para un colectivo tan fundamental como es la juventud, llamada así. En primer lugar, pues felicitar por esta iniciativa, como cada año, tanto en este caso a Miguel, el concejal de juventud, como a Iván, el responsable del Centro de Información Juvenil, porque cada año se va ampliando la gama, el espectro de actividades que se hacen, se van mejorando, si me permite la expresión, con el objetivo de, bueno, hacer una semana que sea adaptada a los gustos y las necesidades de los colectivos, ¿no? Porque de nada sirve que una semana que está destinada a un sector de la población esté diseñada desde fuera, ¿no? Yo creo que es importante el valor fundamental que siempre ha tenido y que sigue teniendo la participación en la conformación de esta semana, que, como digo, está focalizada y centralizada en la población juvenil. Este año esa participación, pues, goza, además de los elementos que componen lo que es la propia estructura, tanto de la Concededad de Juventud como del Centro de Información Juvenil, de elementos externos, de agentes externos, como ya ha comentado Miguel Ángel o ha comentado Iván. Y, además, se nutre también de la riqueza que puede aportar y que aporta este proceso participativo que ya se ha dicho y que, además, estuvimos hablando ayer en este mismo salón de pleno del Consejo Local de la Infancia y Adolescencia, que eso va a suponer, pues, un elemento también importante porque no solamente las actividades se diseñan para el colectivo adolescente juvenil, sino también para los niños y para las niñas, que también dentro de la Concededad de Juventud se planifica sobre el mes de febrero, sobre el mes de semana blanca, también actividades destinadas a ello. Yo creo que es muy importante fijar la atención en este colectivo de población que necesita de que se vayan desarrollando y planificando actividades para ello. Y actividades que no solamente tengan que ver con el ocio, sino actividades también que tienen que ver con la formación, como se ha dicho ya con el taller de certificado digital o incluso la introducción de un elemento que tiene que ver con la cultura, como es el que esta ruta de senderismo en bicicleta pueda pasar por un monumento fundamental para la cultura y la historia de nuestro pueblo, como es el Cortijo de las Mezquitas, de los cuales ya hablaremos en tiempo más tarde, en otros momentos y en otros foros. Pero yo creo que es importante todo eso para la conformación de una actividad que al final va a suponer un momento para que los jóvenes y las personas jóvenes de Campillo puedan disfrutar de estas actividades que, ya digo, están desarrolladas desde la participación y con un elemento fundamental de participación y con un elemento transversal también que tiene todas las actividades del Ayuntamiento, como son la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que también están incorporados en esta semana y es un compromiso de este equipo de Gobierno, de este Ayuntamiento, el poner en marcha también todo eso o cumplir esos objetivos. Y además también es muy interesante que esta semana viene a dar continuidad a, bueno, como decía antes Migue, estamos en un momento difícil, un momento que hemos tenido que parar nuestra vida diaria, incluso en muchos momentos, con la aplicación de los estados de alarma, con los confinamientos que hemos tenido perimetrales, incluso con las limitaciones horarias por la noche. Hemos tenido que parar mucha de nuestra actividad y eso ha supuesto, pues bueno, un cambio en nuestras vidas, ¿no? Pero yo creo que ya va siendo un poco hora de que poco a poco vayamos normalizando un poco nuestra vida dentro de las normas de seguridad que tenemos, ¿no? Y bueno, precisamente hoy supone un cambio y es que el Distrito Sanitario de la Comarca Antequera, pues que hemos cambiado de nivel de alerta 1 a nivel de alerta 2. Eso implica que estamos a nivel general un poquito peor. Por tanto, debemos mantener esos niveles de seguridad en todas las actividades que se hagan. Pero el fundamento de lo que quería decir era que como esta situación de pandemia ha hecho que tengamos que modificar muchos elementos de nuestra vida, uno de los elementos fundamentales que se han visto afectados en este verano han sido, pues, la desaparición de las fiestas, digamos, tal como las conocemos, ¿no? Tanto las festividades de San Benito como las festividades de la feria. Pero, no obstante, se ha planificado un verano muy rico, muy diverso de actividades desde la Concejalía de Cultura, de la Concejalía de Juventud, desde la Concejalía de Deportes, desde la Concejalía de Fiestas, para que el municipio no sienta la pérdida de esa fiesta y que tengamos, pues, ya digo, un verano todos los fines de semana, con actividades, incluso entre semana, con el cine, con los miércoles dedicados a los más pequeños. En fin, un amplio espectro, una amplia gama de actividades que tienen continuidad, ya digo, en lo que se ha planificado concretamente desde la Concejalía de Cultura, desde la Concejalía de Fiestas, pero tienen continuidad con, por ejemplo, con Candilejas de Verano, que se está celebrando ahora, que empezó ayer, y Semana Joven y después continuará hasta el mes de septiembre. Con lo cual, tenemos un amplio espectro de actividades que, al final, suponen, pues, el que, de alguna manera, pues, podamos tener ya o incorporar un poquito de más ilusión en nuestras vidas y estas actividades, como es la Semana Joven, en este caso, pues, viene a aportar, ¿no? Hacer ese aporte, desde el punto de vista emocional, para que, bueno, que podamos vivir un verano, pues, bueno, con otra, que no de la forma tan desapacible que lo vivimos el año pasado, que nos vivimos mucho más limitados con la desaparición de ferias y demás, y también con la desaparición de otras actividades, porque estamos en una situación peor. Por tanto, termino diciendo que, bueno, que, en definitiva, la Semana Joven es algo que es muy esperado todos los veranos, pero este año, además, supone ese aporte a ese calendario tan interesante, tan rico y tan diverso de actividades que hemos tenido, o que se ha planificado desde las diferentes concejalías, para que la población de Campillo, y en este caso, la juventud, pues, pueda tener también su espacio, su espacio propio de formación, de diversión, para, bueno, para que, pues, desde el punto de vista emocional, también vivamos este verano de una forma más saludable.